Bueno, chicas, hay que decir, ¿qué hacemos? ¿Costa o montaña? No, a la costa ya fuimos el verano pasado. Sí, para mí también vamos tipo al más playa. Hola, chicos. ¿Qué haces, Manu? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, trajiste iguana. Estas no son cualquier iguana. Estas iguanas cumplen deseos. ¿Qué? ¡Dale! Enloqueciste, enloqueciste totalmente. ¿Quieren ver? Dale, a ver. ¿Llegás tarde encima? Mirá, mirá. Quiero tener una gorra. ¡No! No, no lo puedo creer. No, yo no lo puedo creer. Probá, probá vos, probá vos. Tocále y decías. Bueno, está bien, yo me voy a animar. Yo siempre quise algo. Siempre quise tener un poquito más. ¡No! ¿Viste? No, pará. Te estás diciendo que cumplen deseos. Es razón. Yo voy a pedir. Yo quiero, siempre quise tocar la guitarra como Hendrix. Bueno, bueno. Bueno. ¡No! Bueno, ya fue. Yo quiero a la hermana de Manu. ¡No! ¿Qué hace? Nueva Iguana Summer, edición limitada. Transparente. Como vos. ¿Qué quieres ser hombre? No, 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 no. Pará, pará, pará. No, no, no. Pará, pará, pará. ¡Guau! Pará, pará.